Desde las pasadas navidades, la sede de la Asociación Cultural Arte y Compás se encuentra en obras. El derribo del techo debido a grietas que afectaban a su estructura está siendo reparado por los propios socios que gracias a la organización de rifas y sorteos han podido sufragar hasta ahora parte del material de las obras. El deseo de los responsables de la Asociación Cultural es finalizar cuanto antes estas obras de reparación y continuar con las clases de danza y flamenco que se organizan de manera periódica. Los gastos derivados de las obras se están asumiendo por la Asociación ante la imposibilidad de contar con financiación municipal. Para conseguir nuevos fondos con los que completar la intervención de su sede, Arte y Compás organiza un festival el próximo 22 de junio en la Sala Municipal de Cultura. La Asociación Marchenera contará con la colaboración de jóvenes artistas y grupos de Marchena, Carmona, Osuna, Elviso y Puebla de Cazalla. Las entradas ya están a la venta, al precio de 3 euros en la oficina de turismo y a través de los socios de Arte y Compás. La gala comenzará a las 9 de la noche el próximo 22 de junio con la actuación de Arte y Compás, Grupo de Danza Pepe Bavarita, Gente del Camino, David Rivera, Coro de Nuestra Señora del Rocío, Aarón e Isaac Cruz, Grupo de Bailes de Salón Sebas Carvajal, La Sonrisa de Abril y la colaboración de los centros cívicos de Osuna y el Centro de Participación Activa de Marchena. Además, el festival contará con un desfile de moda organizado por Mari Delgado. La recaudación se destinará, como les decíamos, a financiar las obras en la sede de la Asociación En Senda Ancha.